Un tema que causa muchas preguntas. ¿Cómo pierdo peso? Yo no te voy a dar ninguna solución mágica, ningún truco instantáneo. En lugar, vamos a entender la ciencia detrás de la pérdida de peso. ¿Tú sabías que perder peso realmente tiene que ver con las matemáticas y la biología? Así es. Así que vamos a averiguar cómo funciona. Lo primero que debes saber es la energía y las calorías. Vamos a comenzar definiendo qué es una caloría. Una caloría es una unidad de energía. Es una forma de medir la cantidad de energía que obtenemos de los alimentos que comemos. Imagina que tu cuerpo es un carro. Tu carro necesita combustible para funcionar. En el caso de los humanos, ese combustible son las calorías que consumimos a través de los alimentos. Así que cuando hablamos de un alimento que tiene X cantidad de calorías, estamos hablando de cuánta energía vas a obtener de ese alimento. Pero aquí está el truco. Si tú le das más gasolina al carro de lo que necesita, el exceso se almacena. Y adivinen qué se almacena. En grasa. Así que cuando hablamos de perder peso, estamos hablando de darle al cuerpo la cantidad de calorías que necesita, no más. A menos que tú seas avanzado y estés entrenando a altas intensidades, el cual no te afecta a subir un poco más las calorías, ya que tu cuerpo va a utilizar esa energía a la hora de entrenar. Y esto es ya cuando alcanzas cierto nivel de volumen muscular y rendimiento físico. Segundo, la importancia del balance energético. Ahora, sabemos que a nadie le gusta quedarse sin gasolina. Así que podrías pensar, ¿por qué no simplemente como menos calorías? Bueno, aquí es donde entra el equilibrio. No se trata de solo comer menos, sino también moverse más. Y esto significa que tengo que morirme de hambre. No, para nada. Va totalmente en contra de lo que promuevo. Si tú le das al cuerpo la cantidad de calorías que necesita, yo te aseguro que no vas a pasar hambre. Y si necesitas una calculadora gratis, ve a mi página web, lenylopestriner.com, y ahí vas a poder encontrar mi calculadora de calorías gratuitas. Tercero, el metabolismo y la pérdida de pesa. ¿Alguna vez has oído hablar del metabolismo? En palabras sencillas, es el motor de tu carro. Incluso cuando no estás haciendo nada, tu cuerpo necesita energía para mantener todo funcionando. Tu corazón, tu cerebro, tus pulmones, en fin, todo tu órgano. Esta es la energía que quema simplemente existiendo y se llama metabolismo basal. Algunas personas tienen un motor que quema más energía y otras menos. Pero hay algo genial que tú puedes hacer para darle un empujón a tu motor y es aumentar masa muscular. Si aumentas masa muscular, tú vas a aumentar la quema de calorías. Número 4. Pérdida de peso saludable. Finalmente, quiero que recordemos algo súper importante. Nuestro objetivo no es simplemente perder peso y vernos como unos supermodelos. Nuestro objetivo es estar y sentirnos bien con nosotros mismos. No se trata de pasar hambre ni hacer dietas extremas. Se trata de encontrar un balance que nos permita mantener un déficit calórico. Es decir, usar más gasolina de la que ponemos en el tanque y al mismo tiempo alimentar nuestro cuerpo con los nutrientes que necesita para funcionar en manera óptima. Si queremos ver cambios en la báscula, pero más importante aún, queremos sentir los cambios en nuestra energía y en nuestra fuerza, necesitamos entender estos conceptos básicos. La pérdida de peso no es una carrera de velocidad, un maratón a largo plazo. Y este es el viaje y cada paso pequeño cuenta. Cada elección consciente que hagas, cada cambio positivo en tu estilo de vida, cada porción de comida saludable que elijas, cada gota de sudor que tú derrames en tu entrenamiento, todo esto suma acercarte más a la meta que quieres lograr. Así que adelante, mantén tu enfoque, celebra tus logros, no importa lo pequeño que sean, recuerda que el poder está en tus manos. Dale para encima, no tengas miedo, estamos juntos, yo te voy a ayudar. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campana para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo subo un video. También si necesitas un entrenador y no quieres pasar hambre, necesitas un plan personalizado de entrenamiento y un plan de comida, déjame saber que yo te voy a ayudar. Y hasta el próximo video.